Quise hacer este video en una transmisión en vivo en mi perfil de Facebook El cual no se pudo y porque mi conexión es de Infirnitun de Telmex Y bueno, pues vamos a grabarlo Voy a hacerlo otra vez Porque estaba muy fea la transmisión Voy a hacer un ajuste Y colocación de ejes Aquí los voy a poner Para que se vea esta pendejada Quiero mandar también un saludo a Sergio Loyola Correa Me acaba de pedir que le mande un saludo Un saludo para él Y voy a hacerlo con esta camioneta que me regalaron ya hace un tiempo Ya le había puesto unas llantas pero pues las tuvo que prestar Aquí tengo unas llantitas que me regalaron Vienen estas sin eje Antes lo hacía de una manera muy extraña con cola loca y carbonato Lo cual pues ya no sirve Lo que necesito es unas pinzas de electricista de punta Y bueno, algo de cola loca Este video si va para Youtube Así que primero lo que tengo que hacer es Cortar con las pinzas Uno de los lados del eje Traen como unos tachoncitos para que no se salgan las llantas Bueno, aquí está Voy a cortar la punta Para poder sacar las llantas Que ya no necesito Después de hacer esto Voy a poner las nuevas llantas en el eje Entra una Y luego introduzco la otra Me siento como cositas Club amigos de cositas Ahora, midiendo las llantas en la base del coche Para ver si tengo que recortar algo Por ejemplo, aquí se ve que sobra algo de eje Sobrarán unos 3-4 milímetros Entonces lo que tengo que hacer es Con las mismas pinzas Voy a cortar ese excedente de eje Ahí está Sabe que chingados le pegué por allá Pues ahí está Listo, ahí quedó Bueno, ahora para que no se salgan las llantas Lo que voy a hacer es Poner una gota de cola loca En la punta que corté Para que pegue el eje y la llanta Ahora solo lo que tengo que hacer es Alinearla Antes de que seque Dándole vueltas Y listo Ya tenemos nuestras llantas Con eje Ya nada más lo que hay que hacer es Ponerlo Listo Ruedan perfecto Igual lo voy a hacer rápido con la otra Quito punta Saco llantas anteriores Meto llantas nuevas Meto llantas nuevas Gracias Rasiel por las llantas Rasiel Soni Meto la otra llanta Ahí está Corto el excedente de eje Que eran como 3 milímetros Ahí güey Son medias extrañas estas llantas Pongo su gotita de cola loca Y listo ya tenemos nuestras llantas Ponen en la base Ponen en la base Ponen todo lo demás Gracias a Ernesto Gutiérrez Y a su novia Su esposa No recuerdo Que me regalaron esta camioneta Yo solo le puse algunos detallitos extra Ya nada más la cerramos Y listo sin ningún problema Tenemos Justo con llantas nuevas Bueno Pues ese fue un video cortito Lo voy a subir ahorita a YouTube Y pues muchas gracias Si les gustó Regálenme un like Suscríbanse Déjenme sus comentarios Si van a escribir pendejadas Yo Tarlan más ustedes en escribirlas Que yo en borrarlas Así que No se No se Molesten Bueno Eso fue todo Gracias Lo esperamos este 13 14 de mayo Octavo Auto Escala Show En San Luis Potosí Voy a estar ahí Por ahí Bueno Es todo Zas